Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas. Pues es ya el tercer año que hago este vídeo seguido, esta comparativa de bikes trail, principalmente trail, aunque la frontera ante el trail y el enduro está cada vez más difusa, ¿verdad? Pero bueno, digamos que después de estos tres años ya se pueden ver muchas diferencias y para no nos llame mucho quiero decir dos cosas. Primera, he elegido estas ocho bikes en función, por supuesto, de mis gustos personales y de matices. Hay una igualdad tremenda, hay una igualdad tremenda, son, voy a decir, parecidas en muchas cosas, muchas de ellas y al final aquí lo que influye son los factores que uno prefiere o a los que le da preponderancia en función de otros, de otras marcas, ¿no? No he encontrado, no te voy a decir que me las he visto todas, pero me las he visto casi todas las de bikes trail. Estas son de bikes y esto es importante, full power y de todas las que he visto me quedo con estas ocho por las características que voy a decir a continuación. No es un vídeo en el que voy a analizar cada e-bike, sino que voy a hablar de cinco características y de por qué las he elegido y la puntuación que les doy y punto. Y luego ya diré el total y diré unas conclusiones, ¿no? Y en segundo lugar, como decía, son e-bikes full power. No he incluido en esta comparativa las e-bikes ligeras, que hasta el año pasado, es una, digamos que es un segmento del mercado que inauguró una wheeler que había por ahí, pero realmente el segmento se puso encima de la mesa con la Turbo Levo SL, luego vino la Orbea Rise y ahora ya sí, ahora ya han venido un montón y más que van a salir. Entonces, para mí es un segmento aparte y no son conceptos comparables, no son e-bikes comparables, así que seguramente, en función de la respuesta que le deis a este vídeo, igual hago otra vídeo comparativa de e-bikes ligeras, que ya hay bastante, sobre todo con el nuevo motor Fatsua, que me enrollo. Y eso quería decir, estas dos cositas, para que lo tengáis en consideración. Y bueno, nada, no mucho más. Vamos al lío. Por cierto, antes de que me salga ya alguien diciendo Mi, 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 ¿por qué no está la bici de mi, 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 la bici marca ACME, que es la que me gusta a mí? Pues mi, 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 pues no me gusta esta comparativa porque no dice lo que yo quiero. Mi, mi, mi. Pues haz tú tu vídeo. Este es el mío y, como digo siempre, me lo follo como quiero. Vamos al lío. Bueno, en primer lugar, y se cuela este año por primera vez, tenemos la Orbea... Uy, perdón, Orbea. La BH Atom X, que era una bici que estéticamente, y es el primer factor que juzgo en esta comparativa, era un auténtico aborto con este nuevo rediseño. Ya le hice una primera vista, que os lo dejo linkado por aquí. Con este nuevo diseño la han estilizado bastante y la bici a mí ahora mismo, sin entusiasmarme, a mí me gusta. A mí me parece que es una bici atractiva, es una bici que incluso esa ondulación, esa ondulación que veis aquí, le da cierta personalidad sin llegar al aborto que era, como digo, la anterior versión. Y la verdad es que a mí me gusta. Me gusta. O sea, me parece una bici que está muy bien. Está muy bien, la verdad. El segundo factor, que sería la geometría que tenéis por aquí. La verdad es que es una geometría correcta. Sin ambajes, a mí, esto de las vainas de 454, sin dispararse, hostia, a mí me chirría muchísimo, tío. A mí yo, todo lo que sea, vainas pasadas de 450, mal, error. Pero bueno, el resto está bastante bien y a ver, se lo podemos pasar. Esos 5 milímetros se le pueden pasar. Aunque haga así como... Eso me ha dolido, ¿no? El tercer factor que tengo en cuenta es la combinación motor-batería. Y esta es una de las principales razones por las que está en esta comparativa. Y es que es de las pocas, poquitas... No sé dónde lo tengo por aquí. Bueno, os lo digo, desde ya. Es una de las pocas, pocas bicis que todavía incorpora el motor brose, que como sabéis es mi motor predilecto. Eso hace que para mí una bici con brose ya esté encima de la mesa por delante de otra. Solo por esa combinación, porque en una e-bike el motor y la batería es que es muy importante. El motor es súper importante, es el corazón de la bici, ¿no? Lo siguiente sería el peso. Y aquí le tengo que pegar un tironcillo de orejas a la gente de BH porque no pone el peso en la web. Y a mí eso me parece una cagada. O sea, el peso hay que ponerlo. Hay, 1, 2, 3, que las tengo aquí apuntadas, 4 bikes, 4 marcas que no ponen los pesos en su web. Mal hecho, el peso hay que ponerlo. Sin embargo, es una bici que más o menos está bien. Está estándar en peso, se va a la tope de gama, se va a los 23, 22, con muchos 23, que bueno, no está mal, está bastante bien. Si se acercara a los 22, mejor. Pero bueno, digamos que está ahí, más o menos, ¿vale? Y en lo que respecta a lo último que juzgo, que es la relación calidad-precio, pues es una bici que está muy bien. Es una bici que está, os lo pongo por aquí, es una bici que está sorprendentemente bien. La gama es muy completa. Fijaros que tenéis bicis que parten de los 6.300 euros. Esto os hablaré al final. De este tema de los precios, dejarlo ahora mismo, abstraeros y hablaré al final. Parte de los 6.300 euros y el montaje tope de gama se va a algo menos de los 9.000. Y la gama, la verdad, que está muy bien. Los componentes, toda la gama va enterita montada en Fox. La verdad es que está muy bien. A mí la verdad es que en calidad-precio es una bici que está bastante bien y se ha colado, yo creo que, por derecho propio en esta comparativa. Y nada, seguimos. Segunda e-bike que se cuela en esta categoría, en esta selección de 8. Por cierto, voy por orden alfabético, por el nombre de la marca, empezado con BH. Ahora voy con la Canyon Spectral On, que la tenéis aquí. Es una bici que han remodelado completamente en esta nueva edición. Hay cambio de geometría, hay cambio de batería sobre todo. Hay bastantes cambios. Es una bici muy, muy, muy interesante. Es una bici que ya de primeras, en lo que es estéticamente, aquí la vais a ver, quizá, bueno, ahí se ve bien. Es una bici que estéticamente está bien, sin ambajes, sin espectaculares, pero bueno, es una bici que, como todos los alemanes, es funcional. Líneas muy cuadradas por aquí, líneas por aquí un poquito bruscas, pero está bien, es correcto. O sea, es que bicis feas hay pocas, que las hay. Que las hay, pero hay pocas, la verdad. Pero es una bici que estéticamente entra por los ojos. Si nos vamos a la geometría, que está por aquí. Si nos vamos a la geometría, pues es una geometría que también es muy interesante. Han cambiado completamente. Esta bici era, obviamente, demasiado corta, demasiado nerviosa. La han alargado, la han hecho más estable sin pasarse. O sea, porque de distancia entre ejes va más que correcta. Estaba por aquí, no me acuerdo ahora mismo. La distancia entre ejes está más que correcta, el ángulo de dirección se lo han mejorado, pero no mucho. O sea, es una bici que es, incluso, diría que un poco garrapiñera en ángulo de dirección, pero el riche está muy bien, las vainas las mantienen cortitas. Muy bien, la verdad es que de geometría va estupenda. En combinación de motor-batería es donde han pegado el salpazo más gordo. Y es que es una bici que permite la incorporación de una batería de 900 vatios. Esto es cojonudo. Eso es magnífico porque, al final, casi todo el mundo que está desembarcando en las e-bikes es porque quiere hacer kilómetros, quiere hacer ruta larga. O sea, hay muy poca gente en durera pura que haga rutas de 30 a 35 kilómetros, me lo invento, ¿no? Pero por ahí, ¿me entendéis lo que quiero decir? Entonces, el tener la opción de esa batería de 900 vatios hace que la combinación de motor de batería sea de las mejores de la comparativa. En contraprestación, pues que lleva el EP8. Yo cuando pronuncio EP8, hago como que me pica así un poquito el tema, ¿no? Pero bueno, está muy bien. Otra, lo que pasa es que con esta historia quiero hacer un matiz. Esta es una de las cuestiones de marketing que a mí me da mucha rabia. Porque así como has diseñado muy bien el producto, lo que no tiene ningún sentido es que la opción de 900 vatios, y por aquí voy a hacer como si fuera a hacer la compra, ¿vale? Venga, yo selecciono aquí la talla, aunque no hay bicis apenas, pero bueno, esto es otra historia. Solamente da la opción de 720, porque de la de 900 ni está ni se la espera. Se han vendido muy pocas unidades, yo no sé si es que hay rotura de esto o algo así, pero cuando ofreces un producto y realmente no lo puedes vender porque no hay disponibilidad, me parece una cagada enorme por parte de la marca. Pero bueno, la opción está y me parece un acierto, ¿no? Sin embargo, luego te vas, creo que era la CF, la CF7, a ver si no me equivoco, pero quiero recordar que la CF7, ah, bueno, es que esté la CFR. Quiero recordar que la CF7 sí lo tenía. O, espérate, sigo estando en la CFR, ya no sé dónde estoy. Aquí, así, aquí, que estaba en la CFR. Te vas a la CF y, por ejemplo, creo que en esta sí existía la opción de, bueno, fíjate, ya no da ni disponibilidad ni hostias. No, tampoco, mira, también debido a la escasez, lo ponía por ahí atrás, ¿no? Debido a la escasez en nuestra cadena de suministro, esta bicicleta incluye temporalmente una batería de 720. Quería recordar que había otra que sí tenía la opción, pero parece que no. Mira, tampoco, no te dejas el dinero. Esta tenía la opción todavía, pero no te deja. En fin, que a mí eso, pues, me parece una cagadilla, la verdad. Me parece una cagadilla que no de esta opción, pero bueno. En fin, lo dicho, combinación de motor-batería, el peso es una de las mejores cosas de esta bici, o sea, el peso es una locura. O sea, que hayan conseguido parir esto, yéndonos a la gama alta, ¿vale? Que hayan conseguido parir esto. Oye, no tengo localizadas las características así a bote pronto. Que algunas webs son un poco, como te diría yo, son un poco mejorables. Estaba aquí lo de las geometrías y dimensiones, ¿no? No, estaba por a... Ya no sé dónde estaba, pero vaya. Que es un peso que se acerca mucho a los 22 kilos. Está de puta madre. O sea, lo de esta bici, en ese sentido, está de puta madre. En cuanto a calidad-precio, pues hombre, ya no es una bici Canyon, ya hace tiempo que ha dejado de ser una marca muy barata, pero sigue estando muy bien. Así que, oye, en calidad-precio sigue siendo una bici muy a tener en consideración. Repito, las dos topes de gama con batería de 720 se acercan a los 22 kilos, con lo cual con batería de 900 aún así se quedaría por debajo de los 23. Eso está de puta madre. Así que, oye, calidad-precio bastante bien. Tercera e-bike de esta comparativa, que también se incorpora este como primer año de las tres comparativas de los años anteriores. Se trata de una obra maestra. Es una de las mejores bicis de esta comparativa. La Rocky Mountain Instant Power Play. Pedazo de pepino. A mí visualmente me parece súper atractiva. Primero, porque tiene personalidad. O sea, la ves y dices, Rocky Mountain. Esta combinación del motor-batería, este rollo de estas bieletas para mejorar la fricción y que no se caste tanto, o sea, me parece una chulada de bici. O sea, me mola, aunque es brusca. Es una bici, hostia, es una bici que es brusca, ¿no? Cuando la ves. Pero es una chulada. Insisto, a mí me valoro mucho que tenga personalidad la bici visualmente. Así que de estética, bueno, pues está bien. Está chula. Aunque entiendo perfectamente que haya gente a la que le pueda descuadrar. Fijaros, es el sistema de suspensión que aunque digamos que el amortiguador es tan horizontal no deja de ser un sistema de suspensión curiosísimo. Y el motor, ahora hablaré de él también, es propio de Rocky Mountain. En lo que respecta a la geometría, chicos, la bici es una pasada de geometría. O sea, primero, le puedes poner, entre comillas, la geometría que te dé la gana. Porque dentro de la misma talla tienes una serie de flip chips en los que los puedes poner en cuatro posiciones. Fijaros que en la propia web, en función de lo que selecciones aquí, te va diciendo las características de cada posición del off-flip chip. Más abierto, más cerrado en general, todo. Pero esto es una maravilla. O sea, te la puedes calzar. O sea, ya de primeras en la posición uno, que ya más lag, ya me gusta. O sea, ya estoy viendo esto y digo, ya me mola. O sea, pero conforme lo vas acortando, digamos, que va subiendo el ángulo de dirección y tal, es que me sigue gustando. O sea, me vale todo de esta bici. Realmente, es que me mola mogollón esta bici. O sea, me gusta muchísimo esta bici. La combinación de motor-batería, como decía antes, es una auténtica pasada. O sea, es una auténtica chulada. Porque lleva el motor Dynamo, no me acuerdo si parece por aquí, bueno, esto lo dejo para aquí ahora, para comentar una cosa. Es una excepción. Primero, porque desarrolla su propio motor, el motor Dynamo, todo el mundo habla de él, maravillas. Es un motor con muchísimo par de empujes, son 110 Nm, con lo cual se empuja como un burro. Está más que asimilado. Lleva ya la pantalla dentro de lo que es el tubo horizontal. No sé si por aquí hay alguna foto de eso. Bueno, da igual. Pero que se veáis que lleva la pantallita. Mira, aquí se ve mejor. ¿Veis aquí? Que la pantallita va integrada. No sé si hay alguna foto que se vea. No, es que esto es solamente el color. Lleva la pantallita aquí integrada. Eso es un pepinazo. Y además, es la única de toda esta comparativa que tiene la opción de extender del Overtime Pack que permite que nos vayamos a los casi mil vatios de batería para rutas mega, mega largas. Eso es un chorrazo. Yo no acabo de entender cómo todas las marcas no dan la opción de extender en sus bicis. Tío, tú, dala. Ya la gente que la compre o que no la compre, como ha hecho Rocky Mountain. Lo que es en el peso es donde esta bici dentro de que está muy bien. Aún así, la tope de gama... Ahora hablaré de los precios. Pero es una bici que la tope de gama esta se queda en unos 23 con poco. Joder, está de lujo, tío. Con batería de 720. Está de lujo. No pone, o por lo menos yo no lo he visto, lo que pesa el extender. Lo que pesa el power pack o over pack o como se llame, ¿no? Chavales, me autocorrijo a mí mismo. Sí que lo pone. Yo no sé dónde tenía los ojos. Vamos, pesa 2 kilos y cuesta alrededor de los 700 dólares o por ahí. No lo pone, pero aún así, que esté cerca de los 23 kilos... Ostras, está muy bien. Está muy bien. Está estupendo, la verdad. Pero tiene una cosa mala. Y es que en calidad-precio es una bici muy cara. Es una bici que te está vendiendo el modelo de aluminio por debajo... O sea, por encima, mejor dicho, de los 7.000 pavos del modelo de aluminio. ¿Qué me estás contando? O sea, ¿qué me estás contando? Para irnos a un modelo ya de carbono en condiciones, que es este, a partir de aquí, son 92, el Carbon 70 y el Carbon 90. Para irnos a este modelo, nos tenemos que acercar ya y pasar de los 9.000 euros bastante. Hostia, hay mucha diferencia. Y a mí ya esto que me estén dando aluminio a partir de los 7.000, 8.000 euros, ya me canta la tradiata. Así que, en calidad-precio, pues es el inconveniente de esta máquina que se resiente. Y también que la distribución en España es manifestamente mejorable. Había un distribuido en Zaragoza que cerró. Por ahora solo queda fiable uno que está arriba. Creo que está en Cantabria. Que me perdonen si no es Cantabria, pero ahora mismo no recuerdo. Creo que está en Cantabria. Por lo visto funciona muy bien, pero claro, eso puede echar para atrás a muchísima gente. Aún así, la puntuación es muy alta porque la máquina es una chulada. Os invito a descubrir esta marca porque es una auténtica pasada. Y la cuarta bici de esta categoría es una auténtica veterana, pero que por derecho propio se mantiene en este top 8 de bikes. Se trata de mi Roadwheel RX 750. Ahora tengo que decir otra cosita de esta marca, pero es una bici que sigue siendo de las puntales del mercado por muchísimas razones. Punto número 1. Estéticamente, a mí me parece una bici que estéticamente es chulísima. Una bici sobria, pero con estas curvitas. El cockpit, aunque aquí no se ve el puesto de mando, es una chulada. Es una bici curradísima a nivel estético. No tiene ni una pega. O sea, yo no le veo ni una pega. Es un bici Muget, por cierto. Que las otras dos que he dicho antes, bueno, las Pestras, no. Las Pestras es Muget también. Tanto el Atom como esta eran 29. Esta bici es Muget. Sin flip chips. O sea, te la compras y ya está. Y la verdad es que, chicos, a mí estéticamente me gusta mogollón. En lo que respecta a la geometría, que no sé si está por aquí. Así, aquí está. Además, está bien grande. Me sigue pareciendo una bici muy atracida en geometría con unas fortalezas muy acentuadas. Es una bici extremadamente ágil. Es una bici de sendero puro. O sea, con esta bici de sendero puro lo gozas. Y es una bici que eso hace que en zonas más técnicamente complicadas, en trialeras de piedras, en zonas muy pedroleras, en zonas muy hardcore, en zonas muy empinadas, también se resienta porque tiene un ángulo de dirección de 66. Y es una bici muy corta. Tiene un reach cortísimo que le da, como digo, mucha agilidad, pero la hace algo más inestable. Si a eso juntas el 27 y medio detrás, en zonas de pedroleo, sufres. Es una bici que tengo más que testada en ese sentido, pero es un bicicletón. O sea, por lo demás, es que es una puñetera pasada con su Brose, con la combinación de motor de Brose, muy parecido al que lleva la Atom. Esta lleva 750 de batería, la Atom 720, pero bueno, viene a ser más o menos igual. Y con el Brose, esto es una auténtica gozada, es un motor súper eficiente, con lo cual, la combinación de motor-batería de esta bici la sigue situando en el mercado. En lo que es el peso, también es uno de los sitios de las pocas debilidades de esta bici, ya que hay solamente tres modelos en la gama y anda por alrededor de los cercanos, hacia los 24 kilos el modelo básico, 23 y medio el modelo Pro y el modelo Core es el que se acerca más a los 23, o se queda a los 23, 22 con 8, 23. Sigue siendo un peso algo elevado, sin desmadrarnos, pero sigue siendo un peso algo elevado para una e-bike de estas características que además lleva la rueda de 27 y medio detrás. En calidad-precio, también se llega a resentir. Ahora mismo, tal y como va a evolucionar el mercado en estos dos años, es una bici que se mantiene, parece mentira que el mercado intermedio sea entre los 8.000 y 10.000 euros, aunque parezca mentira, pero es una bici que se mantiene ahí, salvo el modelo Ultra, que ya se dispara el modelo caro. Entonces, la calidad-precio es mejorable. Hay que reconocer que la calidad-precio es mejorable. Pero, ostras, sigue siendo por derecho propio una de las protagonistas. No quiero dejarme el tintero que en esta misma categoría, Roadwheel ha sacado esta bici que vais a ver ahora, que es la Roadwheel RX 735, que viene a sustituir a la anterior, porque realmente Roadwheel lo que va a hacer, básicamente, es abandonar el brose para apostar por el Shimano EP8. Esto ya me sale solo. Y es una bici que, en concepto, es muy parecida, pero con algunos cambios. Una bici que ahora es 29 las dos ruedas, ya no lleva Muget, la batería era de 720, porque lleva el Shimano, que el Shimano suele ir más con batería de 720, y la geometría tiene algunos cambios que la hacen mucho más estándar, no tan especializada, quizá más versátil que la RX 750, pero no tan pesada. Y quería dejaros constancia, por lo menos, de que ha salido este modelo, pero yo, personalmente, entre las dos, sigo prefiriendo la RX 750. Quinta bici de esta comparativa, que es una bici que, digamos, es veterana en el mercado, pero que no había entrado nunca en esta comparativa, y se cuela como un cañón, gracias a la remodelación que le ha hecho la marca Santa Cruz, que ha cogido su modelo Heckler, que ya de primeras, estéticamente, es una ralentía chulada, o sea, reconoces el Santa Cruz, en cuanto que lo ves, le delata el sistema de amortiguación VPP, le delatan las curvas, le delata la famosa violeta, bueno, la violeta del sistema de suspensión, o sea, la bici estéticamente, entra por los ojos a la primera, y va calzada, como veis, en el modelo Topegama, como tal, va calzada hasta arriba. Lo que es en geometría, es una técnica chulada, es una técnica chulada, porque, si te vas a las especificaciones de geometría, que estaban por aquí, es una locura, o sea, es que es una locura, porque, también tiene un flip chip, con dos posiciones, en la web, perfectamente descrito, como queda cada uno, y además, es una bici que permite, veis esto de Mixcon 29, es una bici que viene preparada, con un simple cambio de la violeta, para que la puedas poner, con ruedas de 29, o que la puedas mulletear, es una bici que viene ya, nativamente preparada, para que tú puedas mulletearla, para que puedas ponerle, la rueda de 27 y medio detrás, es alucinante, a mí esto me parece una chulada, o sea, pasada, o sea, a nivel de geometría, aquí, chapó, chapó Santa Cruz, porque lo han hecho, de lujo. La combinación motor-batería, como decía, es el, esta marca también apuesta por el EP8, ay, realmente se está convirtiendo en el motor rey del mercado, es por el que más están apostando en general, todas las marcas, por lo menos, en E-Bikes, en E-Bikes Full Power, ¿no? Apuesta por el motor, tenéis todas estas combinaciones, lo que ha hecho, esto, Santa Cruz, es que tiene dos, todas las bicis son de carbono, tiene dos tipos de carbono, entonces, digamos que el carbono barato, lo han puesto los modelos de entrada a la gama, y el modelo tope de gama, los modelos tope de gama, con el, el carbón este, el carbón CC, o como se llame, que es el carbono de más alta calidad, bueno, esto, al fin y al cabo, esto ya cada, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Lo que es en peso, es donde esta marca también lo ha clavado, o sea, es alucinante que todo esto que os he dicho, con la batería de 750, prácticamente se queda en los 22 kilos, flipar, flipar, o sea, tienes esta E-Bike, en 22 kilitos, con estos montajes, a cada cual mejor, o sea, es o no es para alucinar con esta bici, el peso, como digo, es la, en uno de los factores que más hacen decantarse, hacia, hacia este modelo de bike, y en calidad-precio, pues hombre, no puede ser todo bueno, y es que Santa Cruz, que ya sabemos que no es una marca barata, pues de primeras, las más baratas están en 8 mil y pico pavos, y de ahí, para arriba, con lo cual es una bici cara, eso hace que se resienta a calidad-precio, pero por otro lado, la verdad es que los montajes son espectaculares, los montajes son espectaculares, la Santa Cruz, todo el mundo que las tiene, le hace la ola, de hecho, un factor impresionante en esta marca, es que casi no encuentras ninguna, en el mercado de segunda mano, casi no encuentras ninguna, y eso habla muy bien, eso habla muy bien de la marca, a mí me han comentado gente que conozco, yo esto no lo sé de primera mano, pero lo digo, que el servicio postventa es cojonudo también, pero bueno, yo ahí lo dejo el dato, pero me lo han dicho, así que es una bici que ha entrado, como digo, como un auténtico cañón, pero como un auténtico cañón, a esta comparativa, por derecho propio. Nuevo modelo en esta comparativa, más de unos de vagados con el culo torcido, porque no la vais a conocer, es una bici súper, súper, súper interesante, de una marca desconocida, aunque realmente es una segunda marca, estoy hablando de la Score ZST, que la Score 4060 ZST, que la moderación es un poco extraña, esta marca, para vosotros lo sepáis, es una segunda marca, es una filial de BMC, que ha desarrollado, porque BMC como marca principal, está siendo un poco, no está muy interesada en el tema de E-Bike, por lo menos hasta el día de hoy, aunque ya van saliendo cositas, y ha utilizado esta filial para desarrollar esta auténtica virguería de E-Bike, o sea, mucho no la vais a conocer, yo lo sé, es una bici que estéticamente llama la atención, por el sistema de suspensión, la verdad es que está muy bien, es una bici sobria, o sea, no puede ser más sobria, con lo cual estéticamente, bueno, está bien, he visto que no ha llevado ICEAS, ¿no?, pero verdaderamente tampoco tiene nada especial, salvo esto que le da mucha personalidad, pero es verdad, que todo este conjunto de aquí, de hormotiguador, bieleta, o sea, queda ahí como muy, como muy espeso, y eso hace que estéticamente, no sea tampoco demasiado atractiva, lo bueno, que a nivel de geometría, que creo que la tengo por aquí, creo que la tengo por aquí, aquí está la geometría, la geometría es impresionante, la geometría es chulísima, o sea, tiene, me voy a la talla M, porque normalmente es la que utilizo siempre para las comparativas, tiene un Ritz cojonudo, unas vainas mega cortas, son las vainas más cortas de la comparativa, siendo 29, siendo, porque es 29, ya me estoy liando yo, si esta bici no es, no es Muget, no, es 29, sí, 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 correcto, es que me lío con tanta bici, tengo ya un lío de datos en la cabeza, que flipas, pero es una geometría súper chula, tío, la combinación motor-batería, pues hombre, no todo podía ser bueno para mí, porque lleva el EP8, con batería de 720, no hay extender, es una bici, que el peso no viene en la web, con lo cual, tironcito de rejas, por cierto, andeme saltado, que Rodwill tampoco pone el peso de sus bicis en la web, otro tironcito de rejas, aunque sea a posteriori, y bueno, eso hace que su calidad-precio, que es lo mejor que tiene, sea súper atractiva, porque estamos hablando, que parece mentira, la tope de gama, hay dos solamente, hay dos modelos, ¿vale? La tope de gama está en 9000 pagos, 8999, pero es que la anterior está en 6000 y pico, es decir, es una bici asequible, es una bici muy interesante en precio, le pasa un poco, sin tener la amplitud de gama, que por ejemplo, tiene BH con la Atom X, pero es una bici que los dos modelos, son súper competitivos en precio, inconveniente y gordo, que no se distribuye en España, por lo menos a nivel oficial, te la puedes comprar por internet, tiene la garantía europea por supuesto, pero esto puede hacer que mucha gente se eche para atrás, yo aquí en España físicamente no he visto ninguna, me consta en el foro de MTB, donde de vez en cuando participo, que hay un chico que la tiene, está súper contento, además se la ha retuneado, se ha cogido la de 6000 y pico, y se la ha retuneado, y está súper contento con la bici, pero que sepáis que eso puede echar para atrás, a mucha gente por el tema de asistencia, por el tema de que te pase algo, echa para atrás, pero se ha colado porque me parece que tiene unas prestaciones, y como digo, una calidad-precio realmente espectacular, pasa el tiempo, pasan los años, y chico, pues nuestra amadísima y odiadísima a la vez, por muchas razones, Turbo Levo, sigue estando, y tiene que estar en esta comparativa, y sigue siendo una bici, las cosas como son, de lo que es acceso, calidad, etc., sigue siendo una bici top, eso es incuestionable, a nivel visual, la bici es muy atractiva, recordaros que el año pasado, sufrió una remodelación profunda, se convirtió en mullet, le cambiaron muchas cosas, suspensiones, lo de la geometría variable, eso hace que, que a nivel de, como digo, de geometría sea muy atractiva, que es una bici que con, con los flipchips, con tres posiciones, permite muchísimas, muchísimas operaciones, digamos, y, y oye, quieras que no, sigue siendo una bici guapa, es una bici a la que la han incorporado, sigue manteniendo, por supuesto, el Brose, el Brose adaptado para Specialized, con batería de 700, creo que la inicial de la gama, está todavía con batería de 500, pero, prácticamente todas tienen batería de 700, con este display, también hecho, en el tubo, eso también es un punto más, es un punto, que, que significa inversión, significa más de, porque esto es algo, que, que salvo Rocky Mountain, que lo tiene también, por ejemplo, es algo que ha resultado ser muy útil, pero hay que hacerlo bien, porque hay otras marcas, por ejemplo, Forestal ha tenido unos problemas enormes, con este tema del display en el tubo, y sin embargo, los Specialized, lo ha hecho de puta madre, es una bici que, en el peso se queda, se queda a nivel intermedio, ¿no? Porque, si no nos vamos a este bicho, que es la tope de gama, la S-Work, estamos hablando de un dineral, es una bici que, en el tema de peso, se queda un poco, no está mal, porque no se acerca a los 22, excepto, insisto, ya te digo, las dos topes de gama, pero tampoco se va mucho, es decir, es una bici que se queda, en zona media, en lo que respecta al peso, con lo cual, en calidad-precio, que es donde, tiene el principal problema de esta bici, es donde tiene el principal problema de esta bici, y es que es una bici, que parte, parte, en el modelo básico de aluminio, montado con componentes, súper básicos, parte de 7000 pavos, esto me parece un pitorreo, porque esta que estáis viendo aquí, la que aparece, como Turbo Levo Aloy 5500, es el modelo anterior, es el modelo de 2021, 2020-2021, rectifico, que me he colado, el modelo de 5500, es la Turbo Levo nueva, la Turbo Levo este año, pero no lleva el display, los modelos de Gamma Hoja, no llevan el display, que os he comentado antes, para el modelo nuevo, nuevo, te tienes que ir a esta, y estamos hablando, de 7000 pavos por aluminio, ya me parece una ignominia, encima con ese montaje, yo esta bici concretamente, tuve la oportunidad de probarla, y a mí me pareció, una Turbo Levo, entre comillas, lastrada, o sea, yo si me voy a una Turbo Levo, en Specialized siempre pasa igual, y pasa más en otra marca, que en la última marca, de esta comparativa, que o te vas a las gamas altas, o estás comprando, una calidad precio muy baja, muy baja, muy baja, y este es el principal inconveniente, que tiene esta bici, que tiene Specialized en general, que los precios, son un auténtico, son un auténtico, desparrame, para los montajes que se ofrecen, pero bueno, sigue siendo una bici, muy top, en prácticamente todo, y parece mentira, y desde luego, yo no tengo las cifras de ventas, pero yo creo que es, sin duda, la e-bike más vendida, por lo menos lo ha sido, los últimos años, yo no sé si este año ya, con una, lo que se ha fragmentado el mercado, pero yo juraría, que sigue siendo, la bici más vendida, la e-bike trade más vendida, y nos vamos a la última e-bike, de esta comparativa, tengo que decir, que ha entrado, en esta comparativa, tengo que decir, que ha entrado, la Trek Rail, mi Trek Rail, bueno, esta no es la mía, porque está en la modelo 2022, pero ha entrado, por esto, ha entrado, ha entrado por esto, que sepáis que ha entrado, por muy poquito, porque había como dos o tres, que estaban, ahí, ha entrado por matices, porque realmente, a nivel de, a nivel estética, sigue siendo prácticamente, la misma bici que yo tenía, me mola mucho, es daros cuenta, que es la única, que tiene un sistema de suspensión, bueno, sistema de suspensión, el amortiguador en vertical, el sistema de suspensión, es un monopivote, pero tiene el amortiguador en vertical, eso le da personalidad, y como decía antes, para mí, la personalidad de las bicis, es importante, a nivel estético, tío, y es una bici incuestionable, que es bonita, la verdad es que me gusta bastante, me gusta bastante, este color, de la de tope de gama, igual no tanto, igual no tanto, pero es una bici, que en geometría, para mí, es peor, no sé si estaba aquí, ah no, quizás geometría, es peor, que la que yo tengo, que la modelo 2020-2021, porque la han hecho, más barco, le han cambiado, un poquito la vaina, el Ritz también se la han, o sea, han hecho dos, tres, cuatro cambios sutiles, pero que a mí me molan menos, y de hecho, me la ha dicho gente, y dice, hostia, si no es una bici, que ha perdido, digamos, el puntillo de, yo a mi Trek, me gusta mucho definirla, como la navaja suiza, la SEVA, porque me vale para todos los terrenos, y en todo va bien, no va sobresaliente ninguno, pero en todo va bien, y ahora, pues es una bici, que en zonas muy técnicas, va, puta madre, va mejor, pero en sendero revirado, sufre más que sufro yo con la mía, por ejemplo, con el modelo, con el modelo de la anterior, con lo cual, eso me hace que geometría, dentro de que está bastante bien, está un puntillo por debajo, que del año anterior, en lo que es, motor y batería, es una bici, que va con el sistema Bosch, fijaros que es la única bici, de toda la comparativa, que va con el Bosch, el EP8, la de la GES Hacholamo, como decía antes, pero sí que es verdad, que va con el Bosch nuevo, que lleva batería de 750, en los modelos altos, en los modelos de gama, en los modelos más altos de gama, no, no top de gama, pero en los 3 o 4 modelos altos de gama, y con el nuevo Display Kiox, que veis aquí, que permite la modificación, de los porcentajes de asistencia, cosa que el modelo anterior, no tenía, por eso yo tuve que poner, el navegador Neon, que como navegador, es un truño, pero a mí me vale, para llevar los modos personalizados, no me vale para otra cosa, lo que es el peso, que es una, por cierto, es una, lo diré, es una marca que pone el peso siempre, está un poquillo pasada de peso, o sea, que la bici tope de gama, ahora mismo, esté los 23 kilos y medio, y ya os digo, que seguramente va a ser más, porque esta bici va montada, con los neumáticos Von Rager, que son más ligeros, y casi todo el mundo, se los cambia, yo por ejemplo, con lo cual, le metes un poquito más peso, es una bici, es una bici que necesita, necesita ponerse a dieta, es una bici que necesita ponerse a dieta, porque misteriosamente, ha subido medio kilo de peso, bueno, misteriosamente nos lleva más batería, y eso hace que haya subido el peso, la mía se mantenía un poquitín por debajo de los 23 kilos, la mía la tengo en 22,900, creo que era algo así, con las cubiertas Maxi, la Maxi Sasegay, etcétera, etcétera, y esta ya de serie, va en 23,400, fácil, que en cuanto que le pongas a Sasegay, o algo de eso delante, pase de los 23 kilos y medio, el peso, el peso hay que mejorarlo, eso hace que en calidad-precio, pues Trek, que ya de por sí no es su fuerte, aquí, aquí tenga más problemas, sí que es cierto, un segundillo que la saque por aquí, que hay una cosa, igual que digo una cosa, digo la otra, y es que, lo que es la gama es completísima, porque aunque las topes de gama, con este motor y esta batería, hostia, son bicis caras, sin embargo, es una de las gamas más amplias, si no la que más, más incluso que la de BH, tiene una gama amplísima, que empiezas a tirar, de hecho, puedes todavía acceder, como veis, a modelos de 2021, por si no quieres tanta batería, y prefieres el modelo anterior, por aquí anda, yo creo que incluso anda el mío, mira, aquí está la Rail 98XT, que es la mía, y de 2021, tienes incluso, un modelo Rail 5, con 500 vatios de batería, por 5000 pavos, es decir, ostras, es una bici que ahora mismo, en lo que es en gama, posiblemente sea la mejor, así que, lo que pierdes por un lado, en los modelos altos, también te lo compensa por otro, y es que tienes cualquier, prácticamente cualquier opción, sí que es cierto, que por ejemplo, esto de aquí, que lo pongo de nuevo, para que lo veáis, lo del Kiox, por fuera, con un soporte, bueno, con un soporte, con una especie de aderezo, que va pegado aquí al Knock Block, que es el sistema de antibloqueo de Trek, no sé si aquí se ve mejor en alguna, aquí va el cargador, aquí lo de la batería, de este nuevo, no, pero bueno, aquí más o menos, me lo saltaba antes, aquí más o menos se veía, lo que yo quería decir, veis esto de aquí, va sujeto aquí, hombre, yo creo que esto se lo podrían haber currado más, como han hecho otras marcas, por ejemplo, Specialized o Rocky Mountain, integrando el visor en el tubo superior, pero bueno, eso hace que se resienta, pero creo que todavía le llega, para llegar en el octavo lugar, por lo menos, en orden, digamos, de análisis, a esta comparativa, y hasta aquí, hasta aquí lo que ha sido el tema, vamos a dar conclusiones finales, las puntuaciones, aunque las habéis ido viendo, os lo resumo, en primer lugar, ha quedado, fíjate, la verdad es que tengo que decir, antes de seguir, yo hice los análisis, o he hecho estos días en los análisis, y he hecho las puntuaciones, sin pensar en lo que había puntuado cualquier otro modelo, ni en lo que iba a puntuar, o por lo menos tenía en la cabeza, que podía puntuar otro modelo, es decir, yo he cogido y analizado un modelo por día, es decir, para no liarme, y no estar sugestionado, en lugar de hacerlo todo, por ejemplo, en una tarde, me he hecho un análisis de un modelo cada día, para descansar y al día siguiente resetear y analizar, y la verdad es que no tenía previsto, en mi cabeza, yo pensaba que iba a seguir, pensaba que iba a haber un cuádruple empate, y casi acierto, porque es verdad que, como veis, las puntuaciones están apretadísimas, pero ha quedado en primer lugar, la Santa Cruz Hecler, con 41 puntos, si llega a tener un poquito de mejor calidad-precio, ya entonces, era difícilmente competir con ella, luego hay un triple empate, entre la Canyon Spectral, o la Easting Power Play de Rocky Mountain, y la Turbo Levo, en 40 puntos, y hay otro triple empate, en la cola, digamos, aunque como veis, está súper apretada, como decía, entre la Atom X, la Rockwell RX 750, que solo faltaría, que con dos, casi tres años en el mercado, esta bici, que todavía está en esta comparativa, para mí tiene mucho mérito, y la Trek Rail, que obviamente ha bajado algo también, por ese, ya os digo, ya os he dicho que muchas veces son matices, entonces la Trek Rail tiene, aunque se ha colado, tiene dos, tres cositas, que ostras, para la siguiente generación, las tienen que mejorar, Trek las tiene que mejorar, sí o sí, pero bueno, espero haberos sido de ayuda, por lo menos, o por lo menos este vídeo, que dé chance, que dé oportunidad de debatir, por supuesto, podéis comentar lo que queráis, solo faltaría más, y nada, si os animáis, si os gusta este vídeo, y le dais un poquito cancha, me curro uno parecido, de Bike Ligeras, que ahí hay tela que cortar, y es el mercado de bikes, posiblemente más emergente que hay, chao chicos, gracias. Posdata, no me quiero dejar parar final, comentar algo, que ya he dicho varias veces durante el vídeo, pero un poquito más extenso, un minutillo por lo menos, que es el tema de los precios, vamos a ver, yo he hecho este vídeo, estamos todos en el mercado, y todos sabemos lo que hay, y tal, ahí estamos de acuerdo, pero no puede ser que normalicemos, estas cantidades de miles de euros, como si fueran normal, mira, yo lo siento mucho, y lo digo a todas las marcas, con todo el cariño y todo el respeto, no puede ser que haya bikes de 15.000 euros, tío, ni de 15.000, ni que esté ya normalizado, como la gama media, entre los 8-10.000 euros, ahora mismo prácticamente la gama media, esto es de putos locos, o que haya bicis de aluminio, por 8.000 euros, esto a mí no me cabe en la cabeza, no me entra la sesera, de verdad, no lo podemos normalizar, y ya alegría, pero claro, la gente lo sigue comprando, si se sigue vendiendo, es porque se sigue comprando, y yo creo que cada uno tenemos que hacer mentalmente, ponernos nuestro límite, a mí el que se quiera gastar 15.000 euros en una bici, me parece, pero cada uno con su dinero, que haga lo que le da gana, es decir, yo con eso no tengo ningún problema, pero yo no, yo tengo mi límite, tío, y yo aunque me molaría tener, pues yo que sé, pues la Instinct Power Play top de gama, por 11.000 o 12.000 pavos, pues no me la voy a pillar, podría comprármela, porque afortunadamente, he dicho muchas veces, que no soy rico, pero tengo mis ahorros, pero no me da gana, o sea, sencillamente no me da gana, no puede ser que te cueste una e-bike, lo mismo que un buen coche de segunda mano, es que ya no me voy a las motos, ya sí, que me van a decir que son tecnologías diferentes, que no me cuentes rollo, que no me los creo, lo siento mucho, no me creo esas milongas, tío, no puede costar una e-bike, una bici, tanta pasta, y una bici de carretera también, 14.000, 15.000 euros, pero estamos gilipollas, o cómo va esto, tío, entonces, es un tema que sé que va a seguir siendo polémico, es un tema que muchas veces me preguntan, ¿crees que van a bajar los precios? Mis sensaciones que no, pero, quería por lo menos dejar constancia de mi posición con respecto al tema, a día de hoy, que más o menos es la misma, pero lo del último año, los precios ha sido un auténtico desparrame, ahora sí chicos, gracias, hasta luego.